Somos la voz de Dios Somos la voz de Dios La capilla está abierta de noche y de día Rezaremos todos el Ave María Rezaremos todos el Ave María La capilla está abierta de noche y de día Rezaremos todos el Ave María En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que viene a salvarnos Esté con todos ustedes Buenas a todos Dios los bendiga Celebramos la Eucaristía del Señor Pidiendo por todas y cada una de nuestras intenciones particulares Especialmente pidamos al Señor para que como cristianos Quienes vivimos este tiempo del Adviento Produzca sus frutos abundantes en cada uno de nosotros Y dentro del tiempo del Adviento Hoy la Iglesia celebra la memoria De San Juan de la Cruz Presbítero y Doctor de la Iglesia Siendo religioso carmelita español A los 25 años Se encuentra con Teresa de Jesús Que por entonces Emprendía la reforma De la Orden Carmelita Inmediatamente quiso volver A la observancia de la antigua regla Pero se topó con la violenta resistencia De sus superiores Lo único que lograron Aquellas dificultades Fue sublimar su unión con Dios En las cumbres de la vida mística De la cual dan testimonio Sus escritos y poesías Nos encomendamos a San Juan de la Cruz Seguramente Muchos de nosotros A veces somos Contradicción para el mundo Contradicción en nuestros hogares En la propia Iglesia Sencillamente Porque vivimos Y predicamos el Evangelio Pidamos al Señor Que escuche la intercesión De este gran Santo Y encomendamos también Esta próxima novena de Aguinaldos Que iniciará el próximo 16 de diciembre Queridos hermanos Para celebrar dignamente Esta Eucaristía Reconozcamos sinceramente Nuestros pecados Y con un corazón arrepentido Decimos Yo confieso Ante Dios Todo poderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios todo poderoso Tenga misericordia De nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve La vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Oremos Dios nuestro Que inspiraste a San Juan de la Cruz Un espíritu De total abnegación Por amor a Cristo Crucificado Concede Por su intercesión El valor De renunciar A nuestro egoísmo Para compartir La gloria De tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Encomendamos También en esta Eucaristía Las intenciones De todos ustedes Que nos escuchan A través de la radio Por la salud De todos los enfermos En especial Norberto Tito Silva Y todos los enfermos En acción de gracias Por el cumpleaños De Andrés Silva Villanueva Por el eterno descanso Del padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales Y todas las almas Del purgatorio Escuchemos la palabra De Dios Lectura del libro Del profeta Isaías Yo El Señor Te tengo asido Por la diestra Y yo mismo Soy el que te ayuda No temas Gusanito de Jacob Descendiente de Israel Que soy yo Dice el Señor El que te ayuda Tu Redentor Es el Dios De Israel Mira Te he convertido En rastrillo nuevo De dientes dobles Triturarás Y pulverizarás Los montes Convertirás En paja menuda Las colinas Las aventarás Y se irán Con el viento Y el torbellino Las dispersará Tú En cambio Te regorcijarás En el Señor Te gloriarás En el Dios De Israel Los miserables Y los pobres Buscan agua Pero es en vano Tienen la lengua Reseca Por la sed Pero yo El Señor Les daré Una respuesta Yo El Dios De Israel Les No les abandonaré Haré que broten Ríos En las cumbres Áridas Y fuentes En medio De los valles Transformaré El desierto En estanque Y el yermo En manantiales Pondré En el desierto Cedros Acacias Mirtos Y olivos Plantaré Juncos En la estepa Cipreses Ollameles Y olmos Para que todos Vean Y conozcan Adviertan Y entiendan De una vez Por todas Que es La mano Del Señor La que hace Esto Que es El Señor De Israel Quien lo Crea Palabra De Dios Que alabamos Señor Vueles El Señor Para Con Todos Vueles El Señor Para Con Todos Dios Y Rey Mío Yo Te alabaré Bendeciré Tu nombre Siempre Y para Siempre Bueno Es el Señor Para Con Todos Y su amor Se extiende A todas Sus criaturas Bueno Es el Señor Para Con Todos Que te alaben Señor Todas Tus Obras Y que Todos Tus Fieles Te Bendigan Que Proclamen La gloria De tu reino De tu reino Y den A conocer Tus maravillas Bueno Es el Señor Para Con Todos Que Muestren A los Hombres Tus Proezas El Esplendor Y la Gloria De tu reino Tu reino Señor Es para Siempre Y tu Imperio Por Todas Las Generaciones Bueno Es el Señor Para Con Todos Bueno Es el Señor Para Con Todos Aleluya 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 El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a Dios Señor En aquel tiempo Jesús dijo a la gente Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista Sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él desde los días de Juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si quieren creerlo él es Elías el que habría de venir el que tenga oídos que oiga palabra del señor por estas palabras del santo evangelio el señor perdone nuestros pecados amén bien queridos hermanos hoy el señor pues nos habla muy claro sobre lo que es el reino de dios para quienes decimos algo que es muy cierto de dios de que dios es amor de que dios es misericordioso de que dios es muy bueno y pues que dios me va a aceptar así como soy eso si no lo dice dios que dice hoy el señor en el evangelio dice en el evangelio que el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán exige esfuerzo y ahora pues hay hay que preguntarnos ¿verdad? ¿en qué tengo que esforzarme en torno a ese camino de vida cristiana buscando alcanzar el reino de los cielos cuál debe ser o es o está haciendo ese esfuerzo personal en mi vida para alcanzar el reino de los cielos cuál es el esfuerzo el sacrificio que estoy haciendo por alcanzarlo porque es que como que limitamos las cosas de dios a que pues si todo esto es muy bonito y todo todo es bonito de repente cuando dios nos habla de amor de ternura y todo deja de ser bonito cuando dios nos exige cuando dios nos dice epa mire ese pecado que usted tiene ese defecto ¿cuándo va a cambiar? ¿cuándo se va a esforzar? y ahí es un punto muy importante en la vida de un cristiano el esfuerzo yo en una confesión de un gran sacerdote el padre Manuel Darrocha me decía el padre Dios no nos califica por un resultado el resultado es importante ¿no? ¿cuál es el resultado? llegué lo hice bien salí bien eso es importante pero dios nos califica más por el esfuerzo ¿por qué? por el esfuerzo porque usted de repente se esforzó una y otra y otra vez o a lo mejor una sola y ese esfuerzo más sin embargo cayó se equivocó cometió la falta y entonces ¿qué pasa cuando cometemos la falta? pues nos resignamos y agachamos la cabeza porque hay que hacerlo y vemos que el esfuerzo que hemos tenido pues no ha sido en vano no valió la pena y si valió la pena y vuelvo a repitar la frase dios nos califica no tanto por el resultado es importante y dios nos califica por eso pero dios nos califica es más que todo por el esfuerzo aunque usted haya luchado una o tantas veces y por eso mire vuelvo y repito lo que dice el señor el reino de los fielos exige esfuerzos ¿y qué son los esfuerzos? bueno constantes porque el que persevera en esos esfuerzos alcanza llega le es fiel al señor le cumple al señor uy no padre pero es que somos humanos somos de barro y muchas veces la embarramos nos equivocamos sí pero mire lo que nos dice el profeta Isaías y eso tiene que ser para nosotros la fuerza lo que nos motiva porque es que muy racionalmente solos con nuestras propias fuerzas podemos llegar se puede y las de Dios ¿dónde están? ¿dónde está ahí la ayuda de Dios? no pues no sé porque yo me he esforzado y a Dios no lo veo si usted no le pide si usted no le habla al señor si usted no se le ofrece al señor si usted se cree ¿verdad? un superhéroe y cree que a Dios no lo necesita porque usted tiene fuerzas pues por eso mismo Dios con su gracia no actúa no obra no hace no cumple su misión mire lo que dice la primera lectura yo el señor yo el señor te tengo asido por la diestra y yo mismo soy el que te ayuda yo mismo dice el señor yo mismo soy el que te ayuda no temas una de las cosas que a nosotros dejamos de esforzarnos por corregir por cambiar cuál es cuál es esa razón el que dirá la gente hay que no se den cuenta aquí en el trabajo que o aquí en el partido de fútbol que yo voy a misa porque si no me caen encima y mire el ejemplo de San Juan de la Cruz un hombre que pues parece ser que pues quería hacer una reforma verdad dentro del del convento del monasterio y pues en esa reforma se le estaba como uniendo el mundo encima y que tiene que ver y es lo que nos muestra el testimonio de San Juan de la Cruz para San Juan de la Cruz que tiene que ver que se me venga el mundo encima me preocupo yo que se me venga Dios encima verdad hacer justicia a reclamarme lo que dejé de hacer lo que no hice y por eso verdad dice el Señor dice la lectura no temas que yo soy dice el Señor el que te ayuda tu Redentor es el Dios de Israel Redentor ¿qué significa la palabra Redentor? Redimir levantar del que se cae el que venía esforzándose y se cayó ahí va a estar Dios levantándonos dándonos fuerza sigue adelante usted puede y esa tiene que ser para nosotros la esperanza de caernos y levantarnos una y otra vez pidámosle después la intercesión a San Juan de la Cruz ese hombre quisieron hacerlo caer muchas veces ¿a cuántos de nosotros no quieren hacernos caer hacernos tropezar ¿a cuántos de nosotros no nos quieren doblegar porque decimos la verdad porque enseñamos ¿verdad? ¿a cuántos de nosotros no quieren taparnos la boca y todo ¿por qué? porque anunciamos el reino de Dios es muy fácil muy fácil decirle al que peca ay tranquilo tranquilo papito tranquilo mamita peque Dios es amor Dios nos ama pero mire lo que voy a volver a repetir lo que dice el evangelio por si no nos ha quedado claro y entonces algunos de repente que como que no les gustó mucho lo que yo estoy diciendo entonces no yo voy a a ver lo que dice el señor pues mire lo que dice el señor el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán a ver puede hacer una pregunta ustedes son de esos esforzados si o no vamos a seguir esforzándonos por buscar el reino de Dios no tengamos miedo y digo no tengamos porque yo soy tengo que ser el primero verdad yo tengo que ser el primero a veces lamentablemente y voy a a lo que nos decía la introducción del santo verdad a veces somos contradicción dentro de nuestra propia iglesia dentro de nuestra propia familia porque hacemos el bien pero eso no nos tiene que verdad acobardar nos tiene que llenar de fuerza de valentía porque aquí lo dice el señor te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles triturarás y pulverizarás los montes convertirás en paja menuda las colinas las aventarás y se irán con el viento y el torbellino las disparará tú en cambio te regocijarás en el señor te gloriarás en el dios de israel amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo por intercesión de san juan de la cruz oremos queridos hermanos adiós nuestro padre por toda la iglesia y pidamos al señor para que siguiendo sus enseñanzas siguiendo lo que nos dice la sagrada escritura nos haga fuertes en la misión roguemos al señor pidamos al señor por las intenciones de todos ustedes que no solo escuchan celebran la misa porque usted en su casa está celebrando la misa con nosotros y el señor está viendo sus intenciones en lo más profundo del corazón roguemos al señor por todos los que vienen a esta casa de oración por los que a diario rezan el santo rosario que es la fuerza es la intercesión de maría sobre la iglesia roguemos al señor pidamos al señor por andrés silva que hoy está de cumpleaños por la salud y recuperación de norberto tito silva nancy parada jose ramírez todos los enfermos roguemos al señor por el eterno descanso del padre stephen harney monseñor realmente esmoncada y todas las benditas almas del purgatorio roguemos al señor señor jesús maestro y vida con tu gracia queremos seguir esforzándonos para alcanzar tu reino por cristo nuestro señor señor danos sacerdotes santos señor danos familias santas señor danos niños y jóvenes santos señor aumenta mi fe señor danos la paz señor bendice a venezuela bendice al mundo entero amén pueden sentarse y ofrecemos ante este altar el pan y el vino bendito sea señor por este pan y por el vino que acercamos al altar bendito sea señor por este pan y por el vino que acercamos al altar hoy desde el cielo padre bueno nos invita a compartir esta mesa de amistad y a celebrar como hermanos la alegría desde tus hijos compartiendo el mismo pan bendito sea bendito sea por este pan y por el vino que acercamos al altar bendito sea señor por este pan y por el vino que acercamos al altar aquí 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 traemos nuestro fuego de alegría te regalamos señor el corazón porque queremos tenerte con nosotros y amarte como nos amaste tú bendito sea señor por este pan y por el vino que acercamos al altar bendito sea señor por este pan y por el vino que acercamos oren queridos hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a dios padre todopoderoso acepta señor con bondad los dones que te presentamos en esta festividad de san juan de la cruz y conceda quienes celebramos hoy el memorial de la pasión de cristo aprender a sacrificarnos por nuestros hermanos por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones con su vida nos proporcionas ejemplo ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes para que alentados por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por cristo nuestro señor por eso con los ángeles y arcángeles y con toda la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el señor Dios del universo que nos está entre el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección familiares amigos conocidos de manera especial el padre Stephen Harney y monseñor Raúl Méndez Moncada monseñor Horacio Rosales admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas Miren todos, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor no ser digno, que desde mi casa con una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Para quienes nos siguen por la radio y quienes están aquí en la Casa de Oración y no pueden comulgar, les invito a repetir esta oración. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Quienes van a comulgar pueden acercarse. Amén. Andrés. ¿Cuánto es Cristo? 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 Levántate, que está llegando El Señor en ella, levántate que está llegando, el Señor en ella, nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz, nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. Levántate que está llegando, el Señor en ella, levántate que está llegando, el Señor en ella, en el Señor confiaré, Él nos dará la salvación, en el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. Levántate que está llegando, el Señor en ella, levántate que está llegando, el Señor en ella, al mismo Dios recibiré, en mi interior se sembrará, al mismo Dios recibiré, en mi interior se sembrará. Levántate que está llegando, el Señor en ella, levántate que está llegando, el Señor en ella. Allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios porque está con nosotros para perseverar en este camino de esfuerzos y sacrificios para alcanzar la vida eterna. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio, demos gracias. Este próximo sábado 16 iniciamos las misas de Aguinaldo. Seguramente en sus parroquias ya ustedes tendrán, ¿verdad?, presente el horario de estas misas. Y yo los invito a que, pues, vayamos con mucha alegría y disposición, no como una tradición, es una tradición venezolana, ¿verdad? En ningún otro lugar quizás se les ocurre celebrar la misa de madrugada, ¿no?, nosotros. Pero es mucha alegría lo que brota durante estos días. Y sin duda que podamos ir preparados, es hacerle la canastilla al niño Dios. Yo lo he dicho en la parroquia, pero veamos, ¿verdad?, el entorno donde nació el niño Dios. No hubo lugar en la posada, dice la palabra. Y bueno, todo eso tiene un significado. Y es que no podemos permitir que el niño Dios siga naciendo o sigamos diciéndole, no hay lugar, no hay posada en mi casa, en mi vida. Y eso, pues, nosotros literalmente así directo no se lo decimos a Dios. Pero cuando corremos nos afanamos porque la Navidad es pintar la casa, decorarla, una cena navideña. Cuando eso es el afán. En diciembre, pues, esa es una respuesta a Dios de decirle, no hay espacio, no hay lugar. No está mal, hay que pintar la casa, si se puede. Hay que hacer una cena, decorar el pesebre. Pero que eso sea secundario. Lo primero es preparar mi corazón, porque esa es la nueva casa para el niño Dios. Así que, ¿cómo? Con una buena confesión. Y usted ofrece esas nueve misas, esa novena, ¿verdad?, esa canastilla al niño Dios. Dios los invito, los animo a que, pues, a su parroquia más cercana se acerque. En la nuestra tenemos las misas de Aguinaldo a las seis de la mañana en el templo parroquial y a las siete de la mañana en la Casa de Oración San José, más abajito del Saime. Ahí tenemos una capilla en honor a San José. Entonces, los animo a que se acerquen a sus parroquias y celebren juntos esta novena de Aguinaldos para que, pues, en verdad preparemos el corazón, nuestra vida, al nacimiento del niño Dios. Decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Señor, Tú que ayudaste a San Juan de la Cruz a vivir el misterio de la pasión de Tu Hijo, concédenos que este sacrificio que hemos celebrado nos impulse a seguir con fidelidad a Cristo y a trabajar en la Iglesia, por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. Amén. Con el compromiso de esforzarnos más por el reino de los cielos, podemos ir en paz. Gracias, Señor, Dios. La capilla está abierta de noche y de día, besaremos todos en la Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, besaremos todos en la Ave María. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.